El Zacatonero Corona Canela o Aimophila ruficeps es un pequeño e inquieto gorrión que vive en las zonas áridas desde el centro de México hasta el sur de Estados Unidos. Su hábitat son los sitios con pendientes rocosas cubiertas de matorrales en donde suele esconderse y alimentarse. En mi experiencia he podido observar a esta especie moviéndose casi siempre en parejas, brincando de roca en roca y haciendo un ruidoso e inconfundible llamado. En algunas ocasiones afortunadas también puede quedarse quieto acicalándose como ha ocurrido aquí. Pero casi siempre es un poco difícil hallarlos quietos y no paran de esconderse entre los matorrales. Pasan casi toda su vida cerca del suelo alimentándose de semillas e insectos. No suelen volar largas distancias y prefieren moverse dando pequeños brincos a lo largo del terreno. Sus nidos también se construyen en el suelo, bien escondidos. Los machos son territoriales y durante la temporada reproductiva se les puede ver cantando desde sitios elevados para delimitar sus dominios. Debido a su comportamiento tímido y el hábitat escarpado que prefieren, se ha estudiado poco sobre estos pequeños gorriones, pero se sabe que la fragmentación de sus matorrales debido al desarrollo urbano o agrícola puede hacer desaparecer las poblaciones de algunos sitios. Aunque en algunos lugares, como los pedregales rocosos del sur de la Ciudad de México, parece que los gorriones han podido sobrevivir cerca de las actividades humanas. Por cierto, este que ves aquí es un inmaduro. Nota la corona rojiza no tan extensa como en los adultos. Fue descrito en 1852 por el ornitólogo John Cassin a partir de ejemplares que venían de Río Calaveras, un pequeño afluente que se encuentra en el estado de California en Estados Unidos. Este es probablemente uno de los nombres más rudos para una localidad tipo. Aimófila viene del griego aimos que significa matorral o bosquecillo y filos, amante de. Mientras que rufíceps viene del latín rufus que es rojo o rojizo y la terminación seps que hace referencia a la cabeza. Y tú, ¿ya viste a Aimófila rufíceps? Búscalo entre piedras y matorrales.